Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos en el Parque Los Algarrovillos con el Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villarrosario, el señor Manuel Pacheco quien nos va a hablar sobre una denuncia pública que tiene acerca de este sector. Muy buenos días, amables periodistas, gracias por esta oportunidad de dirigirnos a esta audiencia. Sí, tenemos una inconformidad con lo que se está presentando acá en el Parque Los Algarrovillos que inicialmente lo que debe ser es un parque para diversión de niños y por qué no también los adultos que traigan sus hijos acá, pero ya esto se está volviendo un mercado insostenible porque aparte de eso, dejan la basura regada, no hay una canasta donde pueda estar almacenada la basura y que no sea objeto de que los animales la lleguen a esparcir por todos lados. Que las autoridades tomen cartas en el asunto, vengan en la noche y se den cuenta cómo está funcionando esto y que le pongan orden, porque es que esto más que todo es un parque que debe ser para recreación y que se mantenga en los fines que fue hecho porque es un parque ecológico y ya esto está perdiendo ya el sentido porque ve usted cantidades de escombros por todos lados tirados y que no se sabe con qué fin los están tirando ahí, si es que van a hacer alguna rampa o es que los están utilizando botadero. Música